Creo que en Copa Davis no hay partidos fáciles, va a ser yo creo un partido duro. Yo tengo bastante confianza en Emilio, Emilio está acostumbrado a abrir las series, lo ha hecho las últimas tres series que hemos jugado, esta sería la cuarta, así que Emilio se ha preparado bien y esperemos que nos dé ese primer punto, nos abra el camino hacia un triunfo contra Perú. Sí, bueno, el día de hoy ya los jugadores que juegan singles el viernes ya es algo muy liviano lo que se hace, esperemos que la lluvia nos permita ya entrenar ese último entrenamiento y sí, bueno, el día lunes fue un día difícil que no se pudo hacer mucho por causa de la lluvia, pero en general estamos tranquilos con los entrenamientos que hemos realizado. Realmente se realicen cambios, hasta una hora antes se pueden cambiar los dos jugadores del doble y sí es muy probable que haya cambios.